La patria hecha mujer. Esa es Mariana Grajales Cuello, raíz del alma, fuego inextinguible, madre de los maceo y de todos los cubanos. Fue ella quien al conocer del inicio de la guerra, rebosando de alegría, coge un crucifijo y dice, de rodillas todos, delante de Cristo, que fue el primer hombre liberal que vino al mundo, juremos libertar a la patria o morir por ella. A partir de este juramento, el esposo y los hijos mayores se incorporan al ejército libertador. El resto de la familia, con ella al frente, se van a la manigua redentora. Así dio su contribución desde los hospitales y llevó consigo a sus hijos menores y también a su hija María Valdomera. A pesar de los años, de los peligros en la manigua y la muerte de varios de los hijos y su esposo, conservó su interés. No solo fue la madre de los maceo, sino también una mujer que rompió las restricciones que la época imponía a las féminas. Su decoro, su grandeza, la perpetúan. Afianzada su raíz en tierra fértil, crece como ceiba vigorosa. Se considera un árbol que jamás será derribado, un árbol milenario, muy resistente, enorme, fuerte, poderoso y misterioso. Es la mujer que más ha conmovido mi corazón, escribió José Martín. Esa es Mariana Grajales Cuello, madre de los cubanos, raíz del alma de la patria. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.